Ahora es la noche, Chantico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chantico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... 5... Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... 1... Vamos por la tercera balota, es la número... 2... Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... 1... 51-21 es el Chantico Noche, por hoy jueves 28 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chantico Millonario Noche. Hasta entonces. 1... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2...